Felicidad Felicidad no tienes dueño Hoy conmigo y mañana por allá Felicidad parece un sueño Que de a rato se convierte en realidad Tal vez es solo un espejismo Apenas llegas ya te vas sin avisar Felicidad por donde andas No me queda ya lugar por preguntar No ves que mi alma se desangra De lágrimas que lloro en soledad Felicidad te estoy llamando Estás muy lejos pero igual me escucharás ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Cómo voy a ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Felicidad siempre apurada Como un relámpago que brilla tan fugaz Y no te quedes ahí callada No ves que necesito algo de paz Felicidad ven a mi lado Y por favor no me abandones nunca más Señor Diego Mirraji Señor Diego Mirraji ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Cómo voy a ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Felicidad no tienes dueño Recién llegas ya te vas sin avisar Felicidad parece un sueño Que ya rato se convierte en realidad No, 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 no Felicidad Ven a mi lado Y por favor no me abandones nunca más Felicidad Felicidad no tienes dueño Felicidad no tienes dueño Felicidad no tienes dueño Felicidad no tienes dueño Felicidad ven a mi lado Felicidad ven a mi lado Y por favor no me abandones nunca más Hola, 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 hola